No te leas, que se veía su mañana y buscaba en el camino No te leas, que te leas, que te leas me manda Todo esto y mucho más Yo por él haría más alegría Según que mis sueños fueran Desde el lugar que él llama al hogar Yo por él haría esta eternidad Pero aún así no lo he escondido En encontrar que le da tiñezas Yo por él haría más alegría Donde mi cuerpo fuera Desde el lugar que él llama al hogar Yo por él haría esta eternidad Pero aún así no he podido encontrar Que le da tiñezas como a él Yo por él Que le da tiñezas como a él Yo por él haría más alegría Yo por él haría más alegría Yo por él haría más alegría